Ahora se demostró que el modelo nuestro, el modelo del humanismo mexicano, dio resultados. ¿Dónde están los resultados? Dicen los adversarios conservadores. ¿Dónde están? Bueno, pues se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad, se aumentó el salario, como no sucedía. En 40 años se fortaleció el peso, se crearon empleos, como no sucedía. En medio siglo creciaron las reservas del Banco de México, como no sucedía en décadas. Es histórico, no hay antecedente de la llegada de la inversión extranjera a México. Y así, muchas otras cosas, con un modelo propio, con un plan de desarrollo elaborado por nosotros. No nos impusieron, como sucedía desde hace 40 años, el plan de desarrollo. Lo hicimos nosotros a partir de nuestras necesidades, de nuestra realidad. Nosotros definimos la agenda, no nos las impusieron. Y claro que la presidenta va a ser un buen gobierno. Entonces, en este tenor, ¿qué opinión le merece lo que ha señalado últimamente la oposición de que su administración le dejaría las siguientes finanzas demasiado ajustadas, sobre todo en la cuestión del déficit autorizado para este año y por otras cargas presupuestales en obras y programas? Pues que no están informados. Y ya, la gente lo sabe. La gente sabe que la economía de México está bien y que no hay nada que temer.